Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio en este tema positivo de lo que es esta maravilla de país. Estos 1.200.000 municipios de Colombia, ¿sí? ¿Son 1.200? 1.200. Ah, perdón. Sí, 1.200. 1.200.000 municipios de Colombia, veredas, corregimientos, caminos, fin, tantas cosas. A este segmento le hemos denominado ecoturismo en Colombia. Pues bien, vamos a hablar de ello, de las bondades que tiene precisamente nuestro país. Doctor Lozada, ecoturismo en Colombia. Bueno, y empezamos por nuestro Valle del Cauca y por nuestro Cali. Que tenemos una ventaja comparativa grandísima contra todo el resto del mundo, contra todo el resto del mundo, Jairo. Y es que, como les comentaba ahora, nosotros tenemos la mayor cantidad de aves en nuestro país. Ningún otro país, ningún otro país tiene la gran cantidad de aves que tenemos nosotros. Hay algunos que están cerca, de pronto puede ser Costa Rica, el mismo Ecuador. Pero nosotros como tal, dada la biodiversidad de clima que tenemos, pues nos damos el lujo de tener la misma cantidad de aves en Cali y sus alrededores que todos los Estados Unidos. Entonces, ese nicho de mercado está virgen, está perfecto para decirle a la gente, señor, venga y usted se levanta y en media hora está en el sitio de avistamiento. Es más, avistamiento urbano. Nosotros recorriendo Cali de sur a norte, por las avenidas, por la calle Quinta, por la autopista, vemos, me contaba un avistador de aves que le había tomado más o menos 25 fotos a 25 aves diferentes. En la ciudad, en la ciudad. Entonces, esa ventaja es importante en el Valle del Cauca. En Colombia tenemos también muchos sitios de avistamiento de aves, de avistamiento de insectos, avistamiento de reptiles, avistamiento de mariposas y el avistamiento de ballenas. Ya se forma una sinergia alrededor de ese encuentro que creo que se ha hecho dos veces, el avistamiento de aves, que se seguirá haciendo cada año. Fíjate, por ejemplo, cómo arrocera La Esmeralda, que produce arroz blanquita, es el arroz de las aves. ¿Cuánto no ha descubierto arroz blanquita en los arrozales y cómo vienen aves precisamente en el proceso de toda la siembra? Y Carlos Mario Wagner. Carlos Mario Wagner, sí. Sí, es un líder en esto de precisamente convocar a todos los turistas del mundo que les apasiona, les gusta eso. Como bien lo decía ahora usted, precisamente, tener una cámara fotográfica y poderse estar extasiado a la expectativa, cuatro o cinco horas, que llegue una especie, un ave muy singular, muy especial. Eso sí es una pasión extraordinaria. Y tener nosotros la diversidad y la cantidad aquí. Sí, eso es una ventaja que tenemos y como usted bien lo dice, la Colombia Beer Fair, que se hace en el mes de febrero y ya va para su cuarta versión. Pues sí, es una apuesta de unos emprendedores que vieron que esto es una oportunidad para Colombia. De hecho, en la tercera versión trajimos aquí, estuvo la viceministra acompañándonos y estuvo nuestra presidenta, nuestra presidente, perdón. Porque se ve el potencial y es una apuesta, apuesta de gobierno nacional sobre esos nichos de mercado ecoturísticos que ofrece Colombia por naturalidad. O sea, eso nosotros lo encontramos salvajemente en nuestra geografía. Entonces, la apuesta para todos estos proyectos, con la ayuda de la empresa privada, como usted dice, los señores Suso, con arroz, arrocera La Esmeralda, pues sí, son un aporte importante para que esto siga constituyéndose como turismo de clase mundial. Para los avistadores de aves que son bien exigentes y lo más importante, tienen conocimiento. Entonces, nosotros para eso tenemos que ofrecerles, tenemos que ofrecerles turismo de calidad, con conocimiento, bilingüismo. Porque muchas veces son unos expertos, el año pasado trajimos a Wade Davis, que es el explorador del milenio, nombrado por la National Geographic, donde ya ven a Colombia, que es el potencial turístico para poder trabajar todos esos nichos de mercado. Qué importante. Son buenas noticias las que damos en este momento, el ecoturismo, entonces que ya es un evento, no, sí, el evento, el evento es claro, el avistamiento de aves, pero que tenemos todo el año la posibilidad de hacer ecoturismo en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca. Perfecto, sí. Estamos invitando a todos y cada una de las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, que Colombia es gente buena, gente de paz, gente hermosa. Queremos recibirlos con los brazos abiertos. Vengan a Colombia y van a tener un riesgo y el riesgo es el que se quieran quedar. Harold Lozada Castallo es el presidente de ANATO, capítulo del occidente colombiano. ANATO es un gremio nacional que precisamente acaba de tener su reunión anual. Estamos en Corazón Pacífico Desarrollo Urbano ofreciendo el país, buenas noticias de este país colombiano y de AIR, Alianza Internacional de Radio. Ya regresamos para hablar de la transformación empresarial, un propósito para competir aquí en Corazón Pacífico.